Luego de que se difundiera un vídeo en el que muestra a Sergio Goyri llamando a Yalicha Aparicio, pinche India. Usuarios de redes sociales no lo dejaron para por alto y decidieron premiarlo, con el Oscar de los Memes. Este viernes se difundió una grabación en redes en el que aparece el actor insultando a la protagonista del filme Roma. De Alfonso Cuarón, video, pinche India, así le dijo Sergio Goyri a Yalicha Aparicio, que vengan a nominar a una pinche India. Una cosa, la disculpa de Goyri. Tras ellos el actor pidió una disculpa pública y dijo que asume la responsabilidad de su... Comentario desacertado hacia Yalicha, por el cual se siente muy avergonzado, estoy dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un... Comentario desacertado completamente. Le pido una disculpa a Yalicha que se merece eso y mucho más, estoy muy avergonzado, asimismo ofreció una... Disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas, y aseguró que hizo el comentario sin ningún dolo, video, a bailar. Que ya llegó la cumbia del borrás, el perrito de Roma sostuvo que él estaba comentando otro tipo de cosas. Y al calor de la discusión salió, no tengo derecho de ofender a nadie, aquí más memes, te puede interesar, sociedad estaba... Embrujada, a ML o le hizo una limpia a la silla presidencial. ¡Suscríbete al canal!